Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 finalmente no celebrará este año 2022 el Gran Premio Rusia y bueno, como sabemos tanto el Gran Circo como los mismísimos equipos tomaron la decisión de no visitar Sochi como consecuencia de la invasión de este país de Rusia a Ucrania por parte de esta misma nación liderada por Vladimir Putin y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, continúan sucediéndose las consecuencias para la Fórmula 1 por la invasión de Ucrania por parte de Rusia desde que en la madrugada del miércoles al jueves el presidente de Rusia, o sea Vladimir Putin anunció que inició operaciones militares en el este del territorio ucraniano como consecuencia de la escalada de tensión en las últimas semanas el Gran Circo se mostró expectante por cómo el actual momento geopolítico podía afectarlo y lo cierto que se dijo de una forma bastante tremenda desde la jornada de ayer se había puesto en duda la continuidad del Gran Premio Rusia marcado por el calendario del Gran Circo para celebrarse a finales del siguiente mes de septiembre el alemán Sebastián Betel tomó la delantera en una rueda de prensa al decir que no correría en Sochi si finalmente se optaba por mantener la visita, mientras que el actual campeón de la máxima categoría o sea el holandés Max Verstappen consideró que no era correcto competir en un país en guerra bueno, el campeonato sin embargo guardó silencio por la mañana y se limitó a decir que estaban controlando lo que estaba sucediendo pero lo cierto es que debía afrontarse un debate acerca de la continuidad de la competencia algo que los equipos hicieron junto al CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, la reciente noche europea bueno, y la decisión fue clara la Fórmula 1 anunció que esta tarde que el Gran Premio Rusia queda cancelado como consecuencia de los acontecimientos de las recientes horas el escueto comunicado explicó en un escueto comunicado explicaron su decisión y bueno, esto fue lo que lo que dijeron desde el campeonato el Mundial de Fórmula 1 visita países de todo el mundo con una visión positiva para unir a la gente juntando a las naciones estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y esperamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual el jueves por la noche la Fórmula 1, la FE y los equipos discutieron la posición de nuestro deporte y la conclusión es incluyendo la opinión de todas las partes interesadas que es imposible celebrar el Gran Premio Rusia en las circunstancias actuales bueno así se cae la que debía ser la última competencia la Fórmula 1 en Sochi porque desde el año 2023 el plan es que el Gran Premio Rusia se disputará en el circuito de Igora Drive cercano a la ciudad San Petersburgo aunque habrá que ver si el campeonato y la FEA mantienen su relación con la competencia una vez que finalice el actual conflicto bélico sobre una posible sustitución el circuito de Estambul se posicionó como principal favorito en las recientes horas para acoger por tercera vez el Gran Premio Turquía y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao